Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. El Señor, a modo de despedida, les reveló a sus apóstoles que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estés yo, estéis también vosotros. A donde yo voy, ya sabéis el camino. Estas palabras, sin embargo, les parece oscura esa senda de la gloria. Y Tomás, el apóstol intempestivo pero sincero, confiesa su ignorancia sobre el término de ese misterioso itinerario. Le hizo una pregunta al maestro por la que le debemos estar agradecidos. Pues por ella conocemos una de las grandes definiciones que nos dejó Jesús de sí mismo. Y Jesús respondió con estas palabras, quizá tantas veces meditadas por nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Son palabras de Cristo recogidas por San Juan en su evangelio que leemos en la misa de hoy. Y están pronunciadas en la intimidad del cenáculo después de la última cena. El camino es Cristo, el Hijo, el Santo de Dios, porque nadie puede llegar al Padre sino por Él. No se trata, por tanto, aquí solamente de escuchar una enseñanza o de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, mucho más radical. Adherirse a la persona misma de Jesús. Compartir su vida y su destino. Participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Él es aquel que lleva hacia el Padre. De tal manera que verle a Él, al Hijo, es ver al Padre. Por tanto, imitar al Hijo, que es imagen del Dios invisible, significa también imitar al Padre. Jesús es el camino hacia el Padre, es el camino por su doctrina, pues, observando sus enseñanzas es como llegaremos al cielo. Es el camino por la fe, por la fe que suscita, porque vino a este mundo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es el camino por su ejemplo, ya que nadie puede ir al Padre sino imitando al Hijo, por sus méritos, con los que nos posibilita la entrada a la patria celestial, nos ha abierto el cielo. Y sobre todo es el camino porque Él revela al Padre, con quien es uno por su naturaleza divina, de la misma naturaleza que el Padre. De manera que considerando sus palabras, sus acciones, sus afectos, aprenderemos, también por la gracia, a hablar, a actuar y a querer como Él. Incluso la misma divinidad no podría ser bien contemplada por nosotros en este mundo terreno si no se hubiese unido a la humanidad sagrada del Salvador, cuya vida y muerte son como el objeto más proporcionado, más suave, más útil que podemos elegir para nuestra oración. Oración. Jesucristo, el Verbo, se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Yo soy el camino. Él es la única senda que enlaza al cielo con la tierra. Lo declara a todos los hombres, pero especialmente nos lo recuerda a quienes como tú y como yo y como todos. Le hemos dicho que estamos decididos a tomarnos en serio nuestra vocación de cristianos. De modo que Dios se halle siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestros labios, en todas nuestras acciones. También incluso en aquellas que parecen como más ordinarias o cotidianas o corrientes. La palabra del Señor, evidentemente, va más allá de la pregunta de Tomás al responder, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ser la verdad y la vida es lo propio de él, del Hijo de Dios hecho hombre. Del que San Juan dice en el prólogo de su Evangelio que está lleno de gracia y de verdad. Es la verdad, la verdad absoluta y total. Él es la sabiduría increada que se nos revela en su humanidad santísima. De manera que sin Cristo nuestra vida, pues es una gran mentira en el fondo. Porque él es la verdad. Él es la verdad que con su venida al mundo se muestra fiel a Dios, fiel a sus promesas. Y porque enseña verdaderamente quién es Dios y cómo la auténtica adoración a Dios tiene que ser en espíritu y verdad. Él es la vida por tener desde toda la eternidad la vida divina junto al Padre. Y porque nos hace también, mediante la gracia, partícipe de esa vida divina. Por todo eso dirá más adelante, esta es la vida eterna, que te conozca en ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La verdad, esa exigencia más profunda del espíritu humano. Todos estamos sedientos de verdad, la verdad sobre Dios, sobre la vida, sobre el mundo. Pues Cristo es esa palabra de verdad pronunciada por Dios mismo como respuesta a todos esos interrogantes del corazón humano. Él es quien nos revela plenamente ese misterio del hombre, el misterio del mundo. Solamente Cristo puede llenar hasta el fondo todo el espacio de nuestro corazón humano. Solo Él da el valor y la alegría de vivir. Y esto incluso a pesar de esos límites u obstáculos que podemos conseguir a lo largo de nuestra vida. Dejar que Él ocupe toda nuestra vida para alcanzar con Él entonces todas las dimensiones, para que todas nuestras relaciones, actividades, sentimientos, pensamientos, sean integrados en Él. De manera que seamos cristificados. Dios, nos lo decía una vez San Juan Pablo II, yo os deseo que con Cristo reconozcáis a Dios como principio y fin de vuestra existencia. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Solo por Él, con Él y en Él, alcanzaremos nuestro destino sobrenatural. Jesucristo es el único Camilo. La Iglesia nos lo recuerda todos los días en la Santa Misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor, acepta el Padre nuestro homenaje. Eso exige evidentemente que salgamos de nosotros mismos, de nuestros razonamientos, de nuestra falsa prudencia, de nuestra indiferencia, de nuestra suficiencia. Incluso de nuestra costumbre quizás no cristiana que hayamos adquirido. Y eso sí pide renuncia, pide conversión. Primeramente tenemos que desear pedirla en la oración y después comenzarla a practicar. Toda la gracia que poseemos, la de toda la humanidad caída y reparada, es gracia de Dios a través de Cristo. Y esta gracia se nos comunica a nosotros pues de mucha manera, pero el manantial siempre es único. El mismo Cristo, su humanidad santísima, unida a la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hoy, aniversario de la beatificación de San José María, que con su predicación siempre nos animaba a ser otros Cristos, el mismo Cristo. Se lo pedimos acudiendo a Santa María, que ya nos conduce a Cristo, el camino seguro. Y con él, guiado por el Espíritu Santo, llegamos al trato filial con el Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.